Gracias por ver este video. Lo que vamos a hacer ahora es un temaki o rollo de mano o hand roll, como usted le guste llamar, de atún picante, spicy tuna. Lo primero que vamos a hacer es el atún picante. Aquí tenemos, para hacer nuestro atún picante, picamos, aquí tenemos atún de aleta amarilla. Puede utilizar atún de aleta azul o del que usted guste. Crudo, por supuesto. Vamos a, en un tazón, lo vamos a poner ya bien picado. Igual lo puede moler con una de esas moledoras de carne. Manos bien limpias, por supuesto, que las vamos a utilizar aquí. En el sushi es muy difícil utilizar guantes, es que las manos siempre tienen que estar bien limpias. Vamos a ponerle una cucharada sopera de salsa sriracha, que es muy popular. Es una salsa vietnamita que se está utilizando en restaurantes chinos, japoneses, en todos lados en estos tiempos. Y también tenemos otra salsa vietnamita, si no la tiene puede utilizar pura sriracha, pero esta es la que tiene semillas, que no está tan molida. Hay un aceite de ajonjoli, que es lo que le da muchísimo más sabor. Si lo quiere más picante, como resulta con estas cantidades, pues igual le puede poner más picante. Si tiene unas mejores salsas de su gusto, igual lo puede hacer. Si tiene hueva de capelín, pues igual le va muy bien aquí. En algunos lugares le ponen y en algunos lugares no. Que es el masago, que le llaman. Ya lo devolvemos bien. Si quiere un poco de ajonjoli. Semillas, perdón, de ajonjoli. Y esto listo, ya está para hacer nuestro temaki. O nuestro maki, hacer rollos, o cualquier otro de los rollos que vamos a hacer. Vamos a, aquí tenemos algas. Esta es la mitad de la hoja que normalmente venden. La corta y listo. Está suficientemente crujiente. Si no lo está, puede meterlo a un horno que esté caliente, como a 300, 400 grados Fahrenheit. Nada más lo mete un poquito, tres segundos, lo saca y ya está bien crujiente. Aquí vamos a comenzar a hacer nuestro temaki. Con nuestra mano izquierda, que debe de estar seca. Porque de otra manera la humedad va a hacer que el alga se ponga corrioso. Con este dedo lo vamos a detener para poder trabajar. Con nuestra mano derecha, la mano derecha sí la vamos a mojar. Tenemos agua fría. Nos mojamos bien nuestra mano, que no tenga exceso de agua, pero que tampoco le falte. Para que el arroz no se nos pegue en las manos. Así es que vamos a agarrar un poco de arroz de sushi. Que también en mi canal está como hacerlo, por supuesto. Lo que más o menos le quepa en la mano, sin que gustan menos arroz, también o más arroz, como guste. Es al gusto. Aquí lo vamos a repartir, regar un poco. Más o menos esta cantidad es la que yo utilizo. Vamos a poner nuestros vegetales. Aquí tenemos aguacate. Es una rebanadita de aguacate. O no, si no le gusta, por supuesto. Puede omitir o añadir cualquier otro vegetal. Utilizar los vegetales que usted guste. Aquí tenemos espárragos también, pepino y unos brotes de daikon, que le van muy bien. Son muy populares en los temakis. Aquí ya le ponemos nuestro atún picante. Vamos a hacer la cantidad que usted guste. Y vamos a enrollarlo en forma de cucurucho. Esta esquina la vamos a poner aquí en medio. Y con estos dedos vamos a seguir enrollando, enrollando hasta el final. Y con un poquito del arroz de arriba, ponemos en la otra esquina y solito se pega. Y aquí ya tenemos listo nuestro temaki o nuestro rollo de mano de atún picante. Muchísimas gracias por ver este video. Si tiene uno de estos, que mejor para que lo muestre y lo sirva a sus invitados o clientes. Muchísimas gracias.